En julio de 2020, Adonai Soto fue desalojado de la casa en la que vivió con su mamá durante 42 años, luego de que le llegara un apercibimiento de parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Actualmente vive en otra casa, en la misma ciudad de Chetumal. Lo que me llegó fue el ahorro de desalojo con un operativo como que si yo fuera el criminal más buscado de Quintana Roo. Todo es la ambición de mi hermana y unos hermanos que están atrás de ella, incluyendo un sobrino que tengo en el Cerezo recluido, que está en el Cerezo, y él es el que está financiando todo esto, los abogados y todos sabiendo que yo no tengo dinero, soy de escasos recursos, yo soy un pequeño comerciante. El motivo del desalojo asegura que es una demanda en su contra por presuntas agresiones hacia su mamá, quien es la dueña de la casa y aparentemente está siendo manipulada por su hija. Y dicen que yo golpeo a mi madre, que yo manejo sus tarjetas y todo, esas cosas que es mentira, que yo la tengo amenazado de que la voy a matar, que no duerme bien mi madre, y eso es mentira. Todo es una mentira tramada junto con el abogado de mi hermana y ella misma. Para Adonai, el plan de su hermana es sacarlo de la herencia, por lo que pide apoyo para esclarecer la denuncia y demostrar que es inocente. Chequen bien verdaderamente quiénes son los culpables, que aquí se vayan a las últimas consecuencias y que vean a mi hermana, que está manipulando a mi hermana, a mi mamá, que es una persona ya de 82 años. Ella está despojando a todos mis hermanos de sus herencias, ella se quiere quedar con todo. Por ello, el llamado a la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, para que indague y llegue a una resolución justa. Con imágenes de Brian de Jesús, Jesse Santiago, a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. Fiscalía del Estado de Quintana Roo